Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ya que enredan el amor Y en el anda mi caballo, con la cera yo me voy Las estrellas y la luna ya se dicen donde voy Ay mi amor, ay mi amor, date mi corazón Ay mi amor, ay mi amor, date mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol Un manchín me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, algo al tiente es lo mejor También en el tequila blanco, con su salera su amor Ay mi amor, ay mi amor, date mi corazón Ay mi amor, ay mi amor, date mi corazón Ay mi amor, date mi amor, date mi amor, date mi amor Ay mi amor, date mi amor, date mi amor, date mi amor